Buenos días amigos, aquí vamos a condimentar unas pechugas para hacer una ensalada para Kiro. Aquí están dos pechugas. Vamos a poner de este sazonador al gusto. Le ponemos a las dos pechuguitas. Le ponemos un poquito de clavos también aquí, poquitos. Ponemos unos pedacitos de ginger cortados con todo y cascarito. Le ponemos black pepper también al gusto. Aquí le vamos a poner un chorrito de aceite de olivo. A las dos pechuguitas para que no estén tan secas. Vamos a poner esta cebollita con cilantro. Aquí vamos a apachurrar dos ajitos. Aquí los apachurramos. Por último le ponemos un limoncito para ponerlas a cocinar. Ponemos las pechugas a cocinar. Le ponemos la cebollita. Le ponemos un poquito de sal al gusto. Mientras aquí vamos a picar una lechuguita para hacer la ensalada. Esta lechuga ya está limpia. Ponemos las pechugas. Vamos a picar un bell pepper en el tamaño que a ustedes les guste la verdura. Ponemos aguacate. Ponemos jitomate. Ponemos cebolla verde. Ponemos brox aceite de olivo. Ponemos limón. Pizca de orégano. Y ya está, miren. La cortamos en pedacitos para la ensalada. Miren, aquí servió una ensalada. Miren amigos, la voy a acompañar cortados en island. Que nomás tiene 5 gramos de carbohidrato y 5 de azúcar. Saludos amigos. Que Dios me lo bendiga. Bendiga.